La 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 liero, la liero Quisiera ser barrio, quisiera ser barrio Vamos a irme en tu ventana Y poderte En donde playa la luz de la mañana Quisiera ser barrio Vamos a irme en tu ventana Vamos a irme en tu ventana Tengo luna colombiana Tengo luna colombiana Que es más bonita que el sol Quiera o no quiera Tengo luna colombiana Tengo luna colombiana Tengo luna colombiana Tengo luna colombiana A noche dormí en el suelo Ni siquiera Un colchoncillo No hay una colombiana No hay una colombiana Tengo luna 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 colombiana ¡Vamos a ver!